En esta administración no seremos la excepción, contamos con un equipo de trabajo altamente calificado y comprometido que ha venido trabajando como aliado estratégico del gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto para impulsar la estrategia digital nacional, bajo el plan de acción que tiene como objetivo construir un México digital en que la tecnología y la innovación contribuyan a alcanzar las grandes metas de desarrollo de nuestro país La modernización y avances tecnológicos modifican y simplifican constantemente el mundo en que vivimos Las tecnologías de la información facilitan a que cada vez más personas se conecten, se informen y expresen sobre temas de interés común Gracias por ver el video